Y si pudiera, y si te pudiera contar, y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. Y si pudiera, y si pudiera, y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. Y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. Y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. Y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. Y si aún de las cosas, todo sería un poco mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!